Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1 De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon al alma. El programa más escuchado de la capital, llega al Cibao. El ritmo de la mañana, desde el lunes 6 de marzo. Y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. 96.5, la mejor excusa para madrugar. Si hay algo que el gobierno... El tema de seguridad tiene que ponerle atención es al tema de los acosadores digitales. Yo no sé qué grandísimo hijo de cuatro perras... No más si le bajaste. No, 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 es menos, es menos. Le dio mi número de teléfono a no sé quién, qué persona, no sé quién diablo es este canalla. Yo estoy viviendo un viacruci desde hace meses con una persona que no sé, me escribe por WhatsApp, me insulta, vaina. Y de verdad, o sea, yo de verdad estoy... Llega un momento donde tú sabes que el DICAD no sirve para nada. Nada. Para nada. El DICAD solamente resuelve problemas de gente que son cercanas a algún jefe. Porque ya yo viví otras situaciones y tú puse la denuncia. No hacen nada. Y no sé cómo esta persona obtuvo mi teléfono. Mi teléfono no es público, pero yo nunca he cambiado mi teléfono. Pero ya cuando llega un punto donde una gente te empieza a asediar y asediar y asediar y asediar y asediar, asediar... Señores, miren, las desgracias pasan porque hay alguien que te reta un día a ti y tú te cartas. Los acosadores en los colegios, cuando los carajitos se hartan y le parten la madre, yo nunca he visto mal que tú le partas la cabeza a una gente que te acosa porque es que te empujan a ese punto. Y lo dice una gente que ha tenido que vivir mucho acoso. Y parece que el diablo, no Dios, el diablo ha elegido que mi destino sea tener que pasarme la vida siendo acosado por un grupo de malditos locos, demente, desde que estoy en la escuela y toda la maldita vida. Porque yo no concibo una persona que usted no la conoce. Porque mira, yo nunca me he dedicado de que averigué el teléfono de nadie para escribirle nada. Ni por redes sociales, ni cuenta vaina. Nada de esa mierda. Yo tengo cuenta para brechar. O sea, ¿cómo no se le puede escapar un like, una vaina? Que se te caiga el celular. Un like, una vaina, y tú vas a ir a brechar de esa por si acaso, por el mismo instinto. Pero ese acoso, esa persecución de esta persona. Ven, y yo estoy desde el mes, finales del mes de noviembre, de mediados del mes de noviembre, más o menos. Esta persona con este asedio, desde el 829-947-6345. Que llama, que jode, que llama, que jode. Y yo no concibo cómo una persona puede prestarse a eso. Lo fácil que es ahora conseguir un número de teléfono. Porque el número de teléfono está en nombre de una empresa, es como de una flota, una vaina. Se puede rastrear. Entonces, tú aquí no puedes contar con una herramienta que te permita, de forma efectiva, llevar una denuncia, y que la denuncia pueda dársele seguimiento, y se hagan los procesos, etc. Y que lo que andan detrás de estas prácticas, porque una cosa es que tú cojas una cuenta de Instagram, yo lo resuelvo fácil, yo le doy a bloquear y por ahí se va. Pero alguien que tiene tu número, ya tiene tu número. Y tú lo bloqueas de ese número, y con otro vuelve a zararte. Es un loco. Entonces, hay que ser muy vago, hay que tener muy poca vida, para tú dedícate a eso. Real. Yo conozco gente que ha tenido que cambiar el teléfono, de esos amigos de ustedes, famosos de ahora. Con estos malditos locos. Y yo no voy a cambiar mi número. Y al que me está llamando de ese número, no voy a cambiar mi número. Lo que sí yo voy a hacer, que voy a tratar de averiguar por todos los medios que tú veriste, voy a partir tu maldita cabeza a batazo. Para que se acabe el relajo. Yo voy al Molino Deportivo a comprar un bate para darle tu número. 8, 29, 9, 4, 7, 6, 3, 4, 5. No puede ser posible esa vaina. Que a cada cosa, esta maldita gente agarre un maldito asedio. Ahí, 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 ahí. Pero tú no sabes quién es, nada. Que no sé quién es, mi hermana. Tenemos que ir de atrás. No sé quién es. Y eso solamente lo hace una persona que está enferma de su maldita cabeza. Una cosa que uno hace un show, aquí uno tiene vida pública y vaina. Pero no puede ser posible. No puede ser posible, mi hermano. Y lo peor es que aquí los servicios de seguridad no sirven para absolutamente nada. A menos que sea alguien cercano a los círculos de poder, que ahí le llegan a la puerta de la casa. Como pasó con un ministro que lo estaban difamando por Twitter. Y el DICAT en cinco minutos averiguó de dónde era la IP que estaba esa persona tuiteando y llegó a la casa y ahí se lo llevaron preso. Para eso sí sirve el DICAT. El DICAT es muy bueno, ¿eh? Pero para esos casos. Ahora, el ciudadano común, lo que estamos, lo que vivimos una vida común y corriente, yo he recurrido en dos ocasiones al DICAT. Yo fui una vez. Y las dos ocasiones, eso no me ha servido a mí para absolutamente nothing. Yo fui una vez. El DICAT no hizo absolutamente nada. Y lo mío fue un acoso a cancha completa. Sí, no, porque son gente que se dedican a joder y 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 joder. Y joder 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 y j cualquiera ir, señores, un sim de una telefónica que por mi casa lo pasan vendiendo a 200 pesos. Así mismo, ¿eh? 150 creo que fue la última vez que yo saqué. No, por mi casa la última vez que pasaron fueron 200 pesos. Porque pasaron, y no, tú no fuiste al sim. En una guaguita no usaron. No, es esta, iba a pie. Ya tú sabes. Cantina, vaina, sim de no sé qué vaina. Chile está en compañía con minutos. Exactamente. En el barrio. Entonces no se puede, viejo. O sea, yo entiendo que hay gente que se obsesiona de manera enfermiza con personas. Y esto lo digo de corazón. Cuando usted se obsesione con alguien, vaya a la oficina de un terapeuta. Sí, sí, sí. Lo que tenemos que den número bien. No importa si esa persona se llama Santiago Matías, Bolívar Valera, Alberto Vargas, Diana Gómez, Eduardo Santos, Peter Vázquez, Luis Abinader. Si usted tiene una obsesión que no puede, que siente una compulsión de tratar de dañar a esa persona yendo a sus redes a joder, buscando su teléfono para azarar, usted está de que un psiquiatra lo trate. Porque lo que usted debe de entender que aunque usted me escuche por aquí, yo no sé quién es usted. Y es legítimo que usted me odie por cómo comunico, por lo que hago, por las ideas que defiendo, por mi postura, por maricón, por lo que le dé su maldita gana, por negro, por feo, por barrial. Ese es tu maldito derecho. Lo que no tienes derecho es pretender porque tú me odias cruzar esa línea que no debe de cruzarse. Tú tienes todo el derecho. Libertad total y de escribir lo que te dé la gana en la red y decir todo eso. Hace meme, hace todo lo que te dé tu maldita gana. Pero tú no tienes derecho a amenazarme a mí. Tú no tienes derecho a poder montarme un maldito asedio hasta que te jartes. Porque te encojones y enfrentame en persona. Porque entonces cuando tú lo tienes de frente se mean del miedo. No van a donde ti. Dame una foto, Alberto. ¿Qué es lo que hace? Entonces yo no sé quién diablo es el tipo de este malto teléfono del demonio que no lo conozco. No sé quién es. Me tiene desde el mes de noviembre, junio, el diablo, no sé. Me tiene, me tiene harto. ¿Qué tipo de amenaza que te hagan? Todas las que saben hacer los cobardes. ¿Qué tipo de amenaza? Todas. Todas, todas, todas. Una por terreno. Entonces, mi estimado amigo del 829-947-6345, 829-947-6345, déjame en paz, papi. Te lo dije la penúltima vez que hablaba y anoche volviste a joder con lo mismo. Déjame en paz. Apelar aquí al sistema de justicia y de seguridad, aquí eso no funciona. Pero déjame en paz. Este número vamos a hacer una vueltecita. Déjame en paz, viejo. Porque entonces después el que va a terminar obsesionado voy a ser yo y las cosas van a terminar en desgracia. Son las 9.19 del ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano No son no de Ritmo 96.19 No son no desde Ritmo 96.20 Y su